Bueno, señores, observen ustedes Alonso como casi comete su mismo error durante, por segunda vez consecutiva. ¿Qué hace Alonso? Que te tengo que pasar. No lo podías hacer. Que bueno, vacha. Vas a dejarte ahí hasta el eje. No, no. No, no. Atento que Juanico también ha pasado. No, no, no. Que he ido con la cifra de precaución. No pongo nada. La bicicleta cosa ya puedes tirarla Juanico. Si voy bien pasando por aquí, menos más. Ahora se ha ficado en la cara. Si, me lo sabes, te gasté 10 minutos de boca. El problema ahora es que me tengo que pagar. Que ahora es que hago tengo la balda. Es que la balda. No, no, no. Tengo que meter la rueda. Ya ve. Ahora ya no puedes girar rápidamente, ahora ya tiene peso, ahí es pegándome un moleo. Dios santo que pente que echa eso. Pues es cieno. ¡Echaste ahí! ¡Estaste ahí! Y fíjate, se han puesto ahí una estaca. Si me pongo aportado, a ver con la cabeza. Nadie lo sabe. Si no es con la mosquitos... Es allí, ahí al lado. ¡Una puta! Oye, y tal, ha tardado en clavarse. Es que tú eso no lo sabías. ¡Hacho, pues me he metido las ruedas en el charco y la he lavado un poco! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Claro, así también subo yo. ¡Está lloviendo otra vez! ¡No, no, no, no! Anda va a manejo! Juanico dice que va a lavar la bici Juanico vete pa'ca Juanico ¿Para qué no quería ahora limpiarlo? No, porque Juanico es que quiere irse ya por la carretera Vamos, cruzaremos aquí en camino ¿Van pa' allá? ¡Qué buena rueda, confiérnoslo ya, Juanico! ¡Alonso! 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 Se lo daría el pasaje, se lo daría el pasaje completado. ¡Cabillo! ¿Dónde está la manguera? Es que va a echar a bici. Pero Juanico, si ahora mismo vamos a coger el camino otra vez Se ha quedado allí Nada señores, hasta aquí da la mata